Al mismo tiempo, la presencia de Alianza Lima. ¿Qué cantidad de gente? ¿Hay gente que vive aquí en la Argentina? ¿O hay gente de Perú que ha viajado a la Argentina? Algunos son de Perú. Nos cruzamos en la autopista. Seis micros venían con peruanos, hinchas de Alianza Lima, que venían aquí a alentar al equipo. Un extraordinario recibimiento para el equipo peruano. Pocas veces un equipo visitante trae tanta, pero tanta gente a la cancha de Quilmett. ¡Vamos con esa barra que te quiere y no te deja, no te deja! ¡Y vamos, vamos a Alianza Lima y vamos, vamos a funcionar con esa barra que te quiere y no te deja, no te deja!